Todos vivimos a cada momento esta situación de inseguridad. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Brunella Torpocos habla fuerte y claro y da agradecimiento a sus fans tras sufrir amenazas. Escúchame, se calma, vamos a tranquilizarnos. Gracias gente de renovación. La primera te salvaste, esta segunda también, la tercera va a ser la represalia contra tu mamá. La salsera se mostró en sus redes sociales tras las peligrosas amenazas que han venido recibiendo sus familiares en el Callao. Hubo una moto con dos sujetos vigilando mi casa y a ver que estoy ya cerrando la puerta, todo. Pasan y comienzan a disparar en el aire, fueron siete balazos. Brunella Torpoco ha causado revuelo el fin de semana debido a que envió un mensaje a través de sus redes sociales en el cual anunció su retiro de la música por amenazas hacia ella y su familia. Por el hecho, sus seguidores también se hicieron presentes dejando su mensaje de apoyo hacia la salsera por el terrible hecho que está viniendo en medio del despegue de su carrera musical. En dinero, pues mi hija se saca el ancho trabajando, su sudor, las amanecidas y pues no va a ser fácil. Voy a agradecer a todas las personas que me han escrito, que se han tomado el tiempo y la molestia de escribirme y decirme que están conmigo en esta situación que he pasado tan difícil. Sé que la vida es dura, nunca imaginé pasar por esto, pero bueno, las cosas pasan. Y nada, gracias por el cariño y por todo ese apoyo, tanto con mis amigos en este mundo artístico y estoy muy agradecida por todo con ustedes, por el público que también me apoya, con las personas que son maravillosas. Ahí se demuestra la calidad de persona. Es una parte del extenso mensaje que ha publicado la salsera en sus redes sociales respecto al tema. Es el pibito. Voy a agradecer a todas las personas que me han escrito, que se han tomado el tiempo, la molestia de escribirme y decirme que están conmigo, ¿no? En esta situación que he pasado tan difícil, sé que la vida es dura. Nunca imaginé pasar por esto, pero bueno, las cosas pasan y nada. Gracias por todo ese cariño, por todo el apoyo, tanto como mis amigos en esta calidad de persona, ¿no? Como es uno en realidad. No crean eso. Yo no vine a este mundo para ser famoso. Yo vine a este mundo para trabajar y para sacar a mi familia adelante y para darles una mejor vida. Nada más. Así que, si no puedo trabajar en la música, trabajo en otra cosa. Y si puedo trabajar en la música, lo voy a hacer. Pero ahorita estoy un poco confundida, así que, no sé. Y nada. Es decisión mía y decisión que puedo tomar con mi familia, con nadie más. Es decisión mía y de mi familia. Nada más. Así que, si retomo, no retomo, ya eso. Además, en el video también se ve que la salsera aclara que todo este tema mediático no es una acción de marketing o para publicitar su carrera. Pues no jugaría con el delicado tema de su familia, por quienes ella viene luchando y por quienes trabaja día a día. Por otro lado, ustedes saben que yo siempre, bueno, digo las cosas como son. Así como hay gente buena, tan buena, hay gente mala. Gente que se aprovecha de esta. Yo les deseo lo mejor del mundo. Si ustedes me desean el mal, yo les deseo el bien de todo corazón. Que les vaya muy bien y de esta tragedia que ha pasado para poder burlarse de un mundo. Y nada, no crean que yo les tengo cólera, que yo les tengo, que les he hecho la mala fe. No crean eso. Al contrario, hay que ser buena persona, hay que tener un buen corazón. Hay que ser bueno con todos, con tus amistades, para que todo te vaya bien. Porque si tú actúas mal, todo te va mal. Les mando un beso enorme y muchas bendiciones. Un super beso. Y se los pido por favor, dejen de decir que esto es un show. Que esto es armado. Porque yo creo que nadie haría esto. Así que dejen de decir eso por respeto. No a mí. Porque a mí no... De verdad a mí no me interesa. Mi familia. Un poco más de respeto hacia mi familia. Pero soy consciente de que esto ha causado mucho movimiento en las redes, en la televisión, en los periódicos. Y es por eso creo que la gente piensa que todo esto es armado, ¿no? Que es algo para hacerme más conocida, ¿no? Pues a mí no se lo desea a nadie. En serio. De todo corazón. A nadie. Porque nadie merece pasar por esto. Y nada, yo estoy tranquila, de verdad. A todos les digo yo estoy tranquila. Solo me preocupo por mi familia. Es lo primero para mí. Mi familia es lo primero. Yo pongo mi familia por delante. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.